Uno de los factores de riesgo que enfrenta la economía de México para el siguiente año son los mensajes contradictorios que envía el equipo del presidente de la República Electo, Andrés Manuel López Obrador, según especialistas consultados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El presidente del IMEF Guadalajara, Henry Foltz, mencionó como ejemplo la declaración de un diputado sobre la posibilidad de utilizar las reservas del Banco de México para gasto corriente. El Banco de México tiene muchas reservas. Vamos a usar las reservas para el gasto público. Aclararon muy bien ayer que las reservas que tiene Banco de México no es dinero que México tiene en un cochinito, que es dinero ahorrado para ver en qué me lo gasto. Las reservas del Banco de México avalan por un lado el dinero que está en circulación, avalan los billetes y monedas de uso corriente que tenemos en el país, así como avalan los créditos que el país tiene, tanto con instituciones nacionales como con instituciones del extranjero. El IMEF proyecta para 2019 un crecimiento económico del 2% para el país, siempre y cuando el gobierno de AMLO aplique una política fiscal responsable que no haga uso de la deuda para cumplir ambiciosos programas sociales y se abandone la idea de atesorar el petróleo y siga su exportación. La perspectiva para Jalisco es más optimista. En 2019 podría crecer al doble de la media nacional. Tenemos infraestructura industrial, carretera, tenemos telecomunicaciones, el aeropuerto, o sea, Jalisco tiene todo para crecer. Tenemos tierra para seguir generando agricultura, ganadería, entonces sí hay infraestructura para crecer. Las inversiones se fueron más en el sexenio pasado o en los sexenios anteriores al Bajío, a Guanajuato sobre todo, pero en Jalisco también ha llegado algo de ese remanente, digamos, de la industria automotriz. Otro de los riesgos que podría evitar que se cumplan los vaticinios es el traslado del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de Texcoco a Santa Lucía, debido a que habría pérdidas millonarias y se enviaría un mensaje negativo a los inversionistas. Si se alejan los inversionistas, la calificación crediticia del país bajaría y habría serias consecuencias.